Hola a todos, en esta ocasión les tengo el desempaquetado de este Small Brazzalette el cual nos ha llegado por parte de Gearbest y pues bueno, vamos con el video Lo primero que vamos a ver aquí en la caja es algunas especificaciones del producto en este caso, vamos a dejar que enfoque aquí veremos el código de barras, el color, el cual es azul y podremos ver un poco lo que viene siendo el Smart Brazzalette y aquí veremos algunas de sus funciones que tiene que es lo que viene siendo el lector de llamadas, se podría decir el monitor de sueño, lo que viene siendo el consumo de calorías la distancia, una alarma para que no se nos pierda y que también sirve como cámara a distancia esto es para poder utilizar lo que viene siendo con el reloj o tomar fotos desde nuestro celular si tenemos enlazado este Smart Brazzalette a nuestro teléfono en estas partes como pueden ver no tiene absolutamente nada abajo pues tampoco tiene nada, arriba tampoco y en la parte de atrás tendremos algunas especificaciones del producto que por ejemplo nos pone este slip pedómetro que es este contador de pasos el contador de calorías el lector de distancia el monitor de sueño las llamadas para poder recibir llamadas la alarma ahora si que para que no se nos pierda la cámara a distancia el lector de sedimentario y nos dice que etc acá abajo podemos ver otras características que son de que es compatible con iOS 7.0 con Android 4.3 o superior su pantalla que es de 0.66 pulgadas una pantalla OLED de resolución de 64 x 48 podemos ver que tiene protección IP65 en este caso es para resistir salpicaduras su versión de bluetooth es 4.0 tiene 3 perdón tiene un acelerómetro de 3 ejes su interfaz de carga es 5 volts de interfaz USB y nos dice que puede aguantar hasta 20 días encendido nos dice que su capacidad es de 50 miliamperios de la batería muchos van a decir pues la batería es muy pequeña como puede durar 20 días pues simple estos dispositivos no tienen pantallas a colores no tienen procesador y nada de eso que haga que la batería se drene más rápido por eso no importa que la batería sea tan pequeña podemos ver que también tiene un peso de 22 gramos y está hecho en silicón y aquí nos dice que el paquete incluye la banda en este caso lo que es este Smart Brass LED un cable USB para cargar y un manual nos dice que el manual y un holder el holder es lo que viene siendo un aditamento para que si no la queremos usar en el brazo podemos colgarnosla en una especie de collar o algo así para poderla utilizar bien, vamos a abrirla permítanme y ya está parece que se movió aquí como podemos ver tenemos el brazalete tiene una pequeña mica en la pantalla esto que vemos en negro se supone que está en la pantalla aquí tenemos lo que viene siendo la correa que es de silicona atrás no tenemos absolutamente nada y se supone que esto podemos retirarlo para poder tener el puro la pura este el puro reloj por así decirlo y para poder cargar su batería interna aquí como pueden ver tenemos el enchufe micro USB para poder cargar nuestro dispositivo acá tenemos un cable en este caso es un cable USB a micro USB y aquí tenemos lo que les decía que es el holder este es para que si queremos meter nuestro Smart Brazalete en este caso vamos a ponerlo está algo duro y como pueden ver aquí como pueden ver podemos colgarlo de aquí para que lo podamos utilizar como este alguna especie de collar no tiene batería estos hay que cargarlos antes de utilizarlo voy a cargarlo por 15 minutos y ya volvemos ya volvimos y ya lo hemos cargado un poco y como pueden ver ya ha prendido vamos a pasarlo a a meter en la en la correa para mostrarles lo que vienen siendo las funciones que tiene vamos a acomodarlo bien y esto debe de quedar así y esto debe de quedar bien puesto bien aquí lo tenemos acá en la caja veremos lo que viene siendo el instructivo el cual viene en chino y en inglés que nos mostrará algunas cosas y lo que viene siendo la aplicación que vamos a necesitar para poder enlazarla al teléfono ahorita no vamos a hacer eso pero les voy a mostrar las funciones que tiene en principio pues el acelerómetro que trae de tres ejes nos permitirá al hacer ciertos movimientos prender la pantalla como pueden ver y el dar en la pantalla nos permitirá cambiar de funciones perdón así que vamos a pasar a ponerlo para ver ay perdón que opciones tiene este tipo de correa en lo particular a mi no me gusta ya que pues hay que ir haciendo mucho para ponerla pero pues bueno ya está y aquí como podemos ver tenemos el reloj y como les decía si hacemos estos movimientos ahí está apagado y debe de encender ahí está y como les decía al dar toques en la pantalla podemos acceder a las diferentes funciones en este caso este es el de contador de pasos esta es la distancia las calorías el monitor de sueño no sé si tenga que ver con la mica que trae encima pero no está reaccionando completamente pero bueno yo supongo que es por el plastiquito que tiene encima no se lo quito porque pues estos son artículos de de clientes que nos dejaron hacer el unboxing pero pues por lógica no vamos a despegarles ese tipo de cosas pero bueno como pueden ver ya está funcionando y pues simplemente para descargar la aplicación tendremos que escanear el código QR que viene ya sea aquí en la caja o en el en las instrucciones perdón en el manual bueno hasta aquí este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego